¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a escuchar otro tema de Dalmiro Cuellar, que estuvimos escuchando bastantes canciones dentro de este canal. Estamos haciendo una investigación muy inteligente respecto a este artista. Nada, estamos escuchando un poco para ir averiguando y entendiendo mucho más a este artista, que tiene una voz impresionante. Vamos a escuchar la canción Mujer Prohibida, Prohibida Mujer, de Dalmiro Cuellar. Ya saben que esto es en vivo y en directo, si no querés perderte ninguno de mis directos, lo que tenés que hacer es suscribirte ahí abajo en el botón rojo donde dice suscribirse y apretar notificaciones todas, que es la campanita que te va a notificar cada vez que estemos en vivo y en directo. También seguime en Instagram, recordá seguirme en Instagram, que en Instagram estoy como Federico Macay y me podés encontrar acá como Macay Fede. Me encontrás rápidamente ya que estoy verificado, se hace más sencilla la búsqueda. Seguime que por ahí estoy en contacto con mis seguidores y también lo que hago es comunicar cada vez que estoy en vivo a través de historias. Así que vamos a escuchar Dalmiro Cuellar Prohibida Mujer, a ver con qué nos deleita Dalmiro nuevamente. ¡Vamos! Nos conocimos de niños, en la infancia jugamos, ¿quién iba a imaginar que te me hayan enamorado? ¡Esa! Arrancó con todo, ¿eh? Pintó el quilombo, pintó tomar vino, pinta el vino y el asado. Bueno, se ve que se enamoró de la guacha, se enamora de la guacha. Arrancamos con que se enamora de la guachita, de la guachiturra. Vamos a ver cómo termina. La conoce de chico y se enamoran. En la infancia jugamos, ¿quién iba a imaginar que te me hayan enamorado? ¡Aguante la chacarera, papu! ¡Nuestro amor es un fantasma que no se puede ver! ¡Ojalá que llegue el día en que nos puedan entender! ¡Esa! Chicos, hubo... hubo amor. Acá dice que la hizo mujer. La hizo mujer significa que acá hubo... ¿Eh? ¿Puede ser que haya nacido un baby? ¡Nuestro cuerpo es unido ardiendo de amor y placer! ¡Ay, vida de mi vida! Te amo de corazón Porque nunca he amado como te amo yo, amor ¡Eh! ¡Adiós, linda Daniel Villa! ¡Osa! ¡Temón, eh! ¡Adiós! Quisiera gritar tu nombre Y sé que no puedo Mi pecho es tardial Por la verdad que yo llego ¡Uf! No me importa sufrir Lo que importa nuestro amor Si los dos nos queremos Vamos a unirnos, mi amor Che, esta canción es hermosa, boludo Está increíble Posta Hola, Miriam, ¿cómo estás? Está hermosa ¡Te mueven! Tengo dos verdades La una es para ti La otra es para mi gente Mas no le puedo decir Esta es una historia Difícil de entender Porque me enamoré Y una prohibida mujer ¿Por qué te enamoraste De una mujer prohibida? Para ti Nos queremos Vamos a... ¿Por qué? Andaba con otro No me importa sufrir Lo que importa nuestro amor Si los dos nos queremos Vamos a unirnos, mi amor ¡Qué bueno! ¡Qué buenos violines, boludo! Yo tengo dos verdades La una es para ti La otra es para mi gente Mas no le puedo decir Esta es una historia Difícil de entender Porque me enamoré Y una prohibida mujer Temón ¿Qué voz tienes, Dalmiro, boludo? ¿Qué temón, boludo? A ver... ¿Qué dice la gente? Bailar con este tema es grandioso ¿Cuántos años tiene el tema? Aguanta el folclore No, boludo... Nah, boludo Muy bueno, eh Muy bueno A ver, vamos a dejar un comentario Vamos a dejar un comentario Bien copado Dalmiro Tus obras Suenan a diario En mis streams La verdad es que no puedo creer la voz magnífica que tenés Espero, espero algún día poder cantar un 2% de todo lo que cantás vos También sueño y añoro con que hagamos un feat Yo sé que para vos puedo ser un artista muy pequeño Uy, se me coló Muy pequeño Pero prometo estar a la altura para hacer una chacarera juntos Te quiero, Dalmi Vamos, Dalmi Muchas gracias a El Copias XD por esa donación, por ese superchat Muchas gracias, El Copias XD Muchísimas gracias ahí por los 500 pesos chilenos Gracias amigos Se agradece siempre de corazón a todos los superchat Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado este artista Sigamos apoyando la música increíble que tenemos Que tenemos un gran folclore Una gran música urbana también Tantos países como Bolivia, como Argentina Hay una gran música Hay una gran variedad para disfrutar La verdad que te pido Si estás viendo este video Que me recomiendes otro tema de Dalmiro Cuellar Acá abajo en los comentarios Y como siempre digo No te olvides dejar Tú me gusta tu comentario Que ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube Me beneficie Y me dé a conocer un poco más También Te pido por favor encarecidamente Que me sigas en Instagram Que mi Instagram es Macay Fede Estamos verificados Así que andá a seguirnos Que ahí habilizamos cada vez que estamos en vivo Y en directo para todo el mundo Y nada Espero que hayas disfrutado de este video Quiero que sepas Que te quiero yo Y tú a mí Y la ranchada Armi ¡Es una familia feliz!